Nana, niño, nana, del caballo grande que no quiso el agua 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 ¿Quién dirá mi niño? Lo que tiene el agua, con su larga cola, con su cerveza. ¿Quién dirá mi niño? Duérmete y clave, que el caballo no quiere beber. Duérmete y rosa, que el caballo se impone a llorar. ¡Gracias!